El jardín tranquilo, el hogar ya está frío Ya no hay nadie en casa, tengo que empezar Tal vez solo sin ti El rumor del viento se llevó tu silencio Solo queda el eco triste de tu voz Y yo solo sin ti Yo no sé qué será sin ti mi vida vacía Un invierno más largo, más gris Buscaré la estrella que brillaba en tus ojos Le daré mi mano y le pediré Y yo solo sin ti mi vida vacía Gracias a ti Yo no sé qué será sin ti mi vida vacía, un invierno más largo, más gris. Buscaré la estrella que brilla en tus ojos, le daré mi mano y le pediré que su luz me lleve a ti.